Desde muy tempranas horas, Alexis, ya lo platicábamos contigo, a este lugar, Caminal Juyú, se hicieron presentes líderes indígenas para comenzar con las ceremonias que dan paso a la finalización de esta era, 5200 años del 13 Bactún. Tal como se había previsto en el sitio arqueológico, Caminal Juyú se realizan los preparativos para recibir el cambio de era. Hoy se estima quedará todo listo para que mañana a las 5 de la mañana dé inicio la conmemoración del Oxlahu Bactún. En la tarima se harán las presentaciones culturales que le menciono, la danza, el concierto marimba, una obra de teatro y asimismo el acto protocolario. En el toldo vamos a poner sillas para que las personas se puedan sentar cómodamente, ya sea descansar mientras no hay actos o cuando están los actos para apreciar los mismos. Esperamos alrededor de 500 sillas que ya estarán por venir para que entonces estemos listos para recibir mañana el nuevo sol. Se espera que al acto protocolario programado de 10 a 10.30 de la mañana asistan el viceministro de Cultura, Leandro Yax, el ministro de Finanzas, Pavel Centeno, el guía espiritual de Oxlahu, Felipe Gómez y el alcalde auxiliar de la Zona 7. Lucía Archila, Azteca Noticias. Gracias.